La actividad es como a mí ya merece más de 200 años. Cumplimos 15 años dando y seguiremos ayudando. Gracias a nuestro compromiso de calidad y confianza, farmacias similares es el parqueaguas de la salud en México. Somos la cadena de farmacias más grande de América Latina, con más de 4.000 farmacias en toda la República Mexicana y nuestra conocida traspasa frontera. Va a ser presente en Guatemala y Chile, donde el doctor Simi es también cirúrgico de calidad.